Tú fuiste paloma conmigo, gastaste todos los cuartos en Prada, en Gucci. Ya tú me tienes alto, ya tú me tienes alto, ya tú me tienes alto. Bárbara, me hiciste el helicotero, me saca la tarjeta aunque la tenga kilómetro. Bárbara, me hiciste el helicotero, me saca la tarjeta aunque la tenga kilómetro. Nico, aterriza. Clínico, aterriza. Duramos coro una noche entera, en loquera y bailadera. Tú me tumbaste con el golpe de cadera, pa' sacarlo cuarto a tu manera. Te la llevaste, te liquidaste, lo que quisiste te compraste. Yo no le paro eso ni paraste, lo que más me dolió fue cuando la pasaste. Te pasaste, qué dolor, tú estás buena y de todo, pero así no. Te pasaste, qué dolor, tú estás buena y de todo, pero así no. Bárbara, me hiciste el helicotero, me saca la tarjeta aunque la tenga kilómetro. Bárbara, me hiciste el helicotero, me saca la tarjeta aunque la tenga kilómetro. Bárbara, me hiciste el helicotero, me saca la tarjeta, me saca la tarjeta, me saca la tarjeta, me saca la tarjeta. Te pasaste, qué dolor, tú estás buena y de todo, pero así no. Bárbara, me hiciste el helicotero, me saca la tarjeta aunque la tenga kilómetro. Bárbara, me hiciste el helicotero, me saca la tarjeta aunque la tenga kilómetro. Aterriza. 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 Esta es la verdadera vuelta, manzana, melón y piña que da Cherry. Aterriza. Químico, ultra mega. Aterriza. Tu Lady Gago. Nico. Aterriza. Clínico. Con todo el flow record. Easy One. Jason el Mono. Para las sustancias. John Neon. Ultra Mega Universal. John Neon. Ultra Mega Universal.